¿Ya subimos? casi, nos falta todo ahí ellos ya subimos? ¿Qué? ¿Quieres cantar? ¿Qué? Parece que todavía se vive parece que todavía se vive bien de acá a este lado ¿Está listo? ¿Para acá? ¿Para acá no hay? No, no se mira bien por el sol mira ese punto así y luego hay otra ¿Aquella? Sí ¿Qué es ese? Es el Pikachu ¿Pikachu? ¿Y ese allá? ¿Eh? Acá hay como tres puntas y luego tres abajo Allá es donde íbamos a ver si quedan ¿Te acuerdas? Es acá el cerro que está allá Vámonos Allá con el Razer ¿Eh? Sí ¿Listo? No 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.